Hola gente guapa, hoy otra novedad en tratamientos capilares. Se trata de un fármaco que directamente podría regenerar el pelo. Hablamos de Verteporfin o Verteporfina, un medicamento aprobado por la FDA Americana y por la Agencia Europea del Medicamento que se está viendo que podría tener importancia en el tratamiento de la alopecia. No te lo pierdas, porque nuevamente te traemos lo último de lo último en tratamientos capilares. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Como te decíamos en la introducción, hoy hablamos de Verteporfin y su utilidad para la alopecia. No nos podemos resistir a hacer el chiste fácil, porque el nombre, Verteporfin, es muy gracioso para un tratamiento que llevamos mucho tiempo esperando y que por fin lo hemos visto. ¡Qué GAC! Verteporfin es un medicamento que está aprobado por la FDA Americana y por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de algunas enfermedades de los ojos. En concreto, está aprobado para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad. Pero lo que nos interesa en este momento no es su utilidad en el ojo, sino su utilidad sobre las cicatrices. Como sabes, las heridas que se nos hacen en la piel normalmente curan mediante una cicatriz. Cuando te haces un corte, después se te va a quedar una señal o una cicatriz que probablemente sea de por vida. Todos tenemos cicatrices de cuando éramos pequeños y nos caíamos, de algún golpe en la cabeza, de alguna operación que nos hayan hecho, etc. Las cicatrices se diferencian de la piel normal fundamentalmente por tres cosas. La primera de ellas es que no tienen folículos pilosos, glándulas sebáceas ni otros apéndices dérmicos. Por eso, habrás visto que no tienen el pelo habitual que tiene la piel sana. Y esto es especialmente llamativo en las cicatrices de la barba o las del cuero cabelludo, ya que en estos lugares el grosor del pelo es mayor y se evidencia más si se quedan sin pelo. La segunda cosa que diferencia a las cicatrices de la piel normal es su estructura molecular. Las cicatrices contienen una matriz densa de fibras paralelas y no tienen la disposición de las fibras de la piel normal, que es como si fuera un cesto de mímbre en el que se van cruzando las fibras. Y esto nos conduce a la tercera característica que diferencia la piel sana de las cicatrices. Las cicatrices, debido a esta distribución de las fibras en forma más o menos densa y paralela, son menos elásticas y menos resistentes. Por este motivo, las cicatrices que aparecen en las articulaciones, como las rodillas o los hombros, pueden llegar a limitar el movimiento, porque son más rígidas que el tejido normal. Pues bien, todo este proceso de cicatrización es bastante complejo y está mediado por unas células que se llaman fibroblastos. Existen diferentes vías moleculares que afectan diferentes linajes de fibroblastos, pero se ha visto que si se inhibe la acción de los fibroblastos, se reduce la formación de la cicatriz y esto podría mejorar el proceso de curación de las heridas. Por lo tanto, un tratamiento óptimo de las cicatrices debería promover el recrecimiento de los apéndices cutáneos, restablecer la estructura de la piel normal y restaurar la resistencia mecánica. Y en este contexto es donde aparece verte por fin, ya que se ha visto que tiene un efecto inhibitorio sobre los fibroblastos, que son estas células que producen la fibrosis de la cicatriz. Verte por fin puede bloquear la activación de un tipo de fibroblasto y reducir la fibrosis y, consecuentemente, podría mejorar estas tres características de las cicatrices. Podría aparecer pelo y glándulas sebáceas en la zona de la herida, podría generarse una matriz más elástica y se aumentaría la resistencia y mejoraría el aspecto de las cicatrices. Este descubrimiento no es cualquier cosa. De hecho, se ha publicado en el New England Journal of Medicine y en la revista Science, que son dos de las revistas más importantes del mundo, lo que da una idea de la gran importancia que tiene. Lógicamente, esto puede suponer un avance importantísimo para el tratamiento de la alopecia por varios motivos. Por ejemplo, podría plantearse si Verte por fin podría tener algún papel en las alopecias cicatriciales como la alopecia frontal fibrosante o el líquen plano. Podría plantearse también en heridas que afectaran a la barba y fueran muy evidentes o en heridas del cuero cabelludo. Con respecto al cuero cabelludo, siempre hemos dicho, y lo habrás oído en algún vídeo de los que tenemos en el canal, que no se puede generar nuevo pelo donde ya no lo hay, que la ciencia no ha llegado todavía hasta ahí. Por ejemplo, en el caso de los trasplantes capilares, cuando quitamos el pelo de la parte de atrás para ponerlo en la zona de delante, vamos a dejar una cicatriz. En el caso de la técnica FUE, estas cicatrices van a ser pequeñas, pero en el caso de la tira, esta cicatriz va a ser mucho más grande y visible. Pues bien, según recientes estudios, con Verte por fin podría llegar a recuperarse el pelo de la zona donante, con lo cual el pelo volvería a salir y en consecuencia podríamos tener más pelo para futuros trasplantes. La verdad es que esto va en contra de todo lo que hemos estudiado sobre la regeneración del pelo de manera espontánea y somos un poco escépticos por el momento. Siempre decimos que esos anuncios que dicen sin límite de folículos son engañosos, porque el límite de folículos lo tiene la propia persona, ya que tiene los folículos que tiene y estos folículos son limitados. Sin embargo, con Verte por fin quizá pudiera llegarse a este punto, puesto que si va generando nuevo pelo puede que no exista un límite de folículos, ya que se va generando nuevos pelos para sucesivos trasplantes en el futuro, pero esto todavía está por demostrar. Las posibilidades que abre este nuevo descubrimiento son enormes en diferentes tipos de alopecia y en el injerto capilar, pero ya veremos. Pero vamos un poco más allá. El estudio que comentábamos al principio y que ha sido publicado en la revista Science y en el New England Journal of Medicine se ha realizado en un modelo animal, es decir, en ratones. Sin embargo, Verte por fin está aprobado para su uso en humanos. Por lo tanto, hay estudios en marcha para conocer el efecto que podría tener en el cuero cabelludo del ser humano. Por ejemplo, el doctor Taleb Bagouti, un cirujano formado en Irlanda pero que trabaja en Jordania, está haciendo trasplantes capilar y se está realizando ahora mismo un estudio en pacientes con técnica FUE a los que además trata con Verte por fin. En su página web va actualizando los datos de los pacientes tratados y va mostrando las imágenes con aumento para poder ver los folículos pilosos. Por lo que parece, de momento, en la zona donante la reducción de la fibrosis produce una regeneración de los folículos pilosos. Por lo tanto, esta línea de investigación continúa abierta y puede que tengamos sorpresas para el tratamiento de la alopecia del trasplante capilar. Si quieres ver un vídeo sobre el aceite de menta, te recomendamos este vídeo. Déjanos un like y hasta el próximo programa, gente guapa.